¡Hola a todos! Bienvenidos. Vamos a dar comienzo al debate electoral de la segunda vuelta de las elecciones a director. Lo primero de todo, desear mucha suerte a los dos candidatos, José Luis Parra y Julián Alonso. En este segundo debate hay algunos cambios respecto al debate anterior. Vamos a tener, como siempre, un primer turno de presentación. Luego leeremos tres preguntas por cada una de las urnas. Sabéis que hay una urna por cada colectivo de la escuela, hay una pregunta de alumnos, una de PAS y una de PDI. Tendrán cada candidato un turno de respuesta y un turno de réplica, solamente si el primer candidato que responde decide replicar. Después habrá un ratillo de preguntas del público, según cómo vayamos de tiempo y, más o menos, a las tres y cuarto empezaremos con las conclusiones. Bueno, intentaremos apurar todo lo rápido que podamos. Entonces, nada, sin más, empezamos con el debate. Es el turno de José Luis Parra para hacer su presentación. Tiene tres minutos. Buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por asistir a este debate en el que esperamos responder a vuestras cuestiones de la mejor forma. Aunque todos me conocéis, mi nombre es José Luis Parra, soy doctor ingeniero de minas de esta casa, profesor desde hace más de 20 años en el área de conocimiento y prospección e investigación minera. Con, bueno, una docencia en muchas asignaturas, en muchas situaciones, destacaría especialmente la dirección de proyectos fin de carrera o la organización de viajes de prácticas, que siempre ha sido algo que me ha gustado especialmente. En la especialización, digamos, más profesional, mi campo es de las rocas generales industriales, específicamente más los materiales de construcción, con una línea de investigación en reciclado de productos de la construcción, también desde hace casi 20 años, en la que he dirigido cinco técnicas doctorales. En temas de gestión he ocupado responsabilidades en varios temas, en extensión universitaria, en relaciones internacionales, secretaría y sección de personal, sucesión de ordenación académica y, en estos últimos años, la dirección. En estos años de dirección han sido uno de los años más duros posiblemente para la universidad, la historia, al menos que yo conozco. No hemos tenido reposición de plazas, no hemos tenido restricciones presupuestarias muy fuertes, como todos sabéis que hemos sufrido y que además ni siquiera los cánones que generábamos prácticamente en un porcentaje mínimo nos han retornado. Aún así, pues gracias al esfuerzo de todos y conjunto con mi equipo, pues hemos mantenido la escuela y yo creo que la hemos afianzado en una posición importante de la universidad. Yo creo que la universidad, la escuela es una universidad, la universidad es respetada y se ha consolidado como una escuela fuerte de la universidad con la implantación de sus titulaciones, de grado, de máster, de doctorado, con la acreditación internacional también de la titulación ya realizada a su marcha. Y bueno, ahora es el momento de proyectarse al futuro. Parece que esas restricciones se alivian, parece que los temas de plazas y propuestarios han empezado a mejorar, confiemos que siga siendo así en el futuro. Y bueno, pues es el momento de, como digo, de proyectarse al futuro. Con las alianzas internacionales adecuadas, con las alianzas empresariales adecuadas, consiguiendo nuevas plazas de profesorado y paz, porque no necesitamos, sobre todo porque tenemos ahora muchos más alumnos que teníamos antes. Tenemos que afianzar al profesorado joven para que pueda su carrera de la escuela se consolide, invertir todo lo que podamos y todo lo que nos llegue y consigamos en infraestructuras docentes de investigación, para conseguir la mejor calidad en ambos aspectos y con ello la mejor formación de nuestros estudiantes. Bueno, espero que ahora sigamos adelante con las preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ya me conocéis, soy Julián Alonso y me presento a estas elecciones. Mi currículo no lo voy a enumerar, porque yo creo que soy una persona bastante conocida dentro de la escuela y con una trayectoria de más de 30 años. Pero sí que me gustaría haceros partícipe de un poco de las inquietudes que tenemos a la hora de entrar en este debate. Bien, en principio, lo que nosotros hemos indicado como nuestros lemas de transparencia, diálogo, compromiso y dedicación, lo vamos a centralizar en un aspecto fundamental, que es la mejora de la calidad de la enseñanza, porque en este caso sabemos que aquí hemos venido para formar a los alumnos y los alumnos es la parte más importante, digamos, o la razón de ser de nuestra escuela. Bien, en cuanto a los diferentes trabajos que vamos a intentar llevar a cabo, si es posible, es decir, si salimos elegidos, en este caso salgo como director de la escuela, es fundamentalmente hacer un trabajo para la institución. No vamos a utilizar la institución en ningún momento absolutamente para nada, porque somos una serie de personas que le ha dedicado ya mucho tiempo, que somos un equipo que lo que quiere es una absoluta transparencia en la gestión. Lo que queremos es fomentar la participación y lo que vamos a es trabajar en una serie de líneas, como por ejemplo va a ser una transparencia económica, una promoción del profesorado, buscando sobre todo un relevo generacional, que en esta escuela es muy importante. En cuanto a la participación, creo que los comités de curso deben ser una parte fundamental y ahí vamos a hacer hincapié para evitar lagunas y solapes y también vamos a incrementar, digamos, las reuniones con el PAS y que el PAS también intervenga en los comités de curso. Y luego ya sabéis que vamos a montar una serie de oficinas, una oficina de investigación, una oficina, lo que se llama el proyecto del nuevo inglés para la escuela y fundamentalmente potenciar que los laboratorios se mejoren tremendamente y que veamos si hay una viabilidad tanto en la utilización de Tecnogetafe como en la utilización de otros espacios que tiene esta escuela. En cuanto a, digamos, en cuanto a las líneas, ya las hemos planteado y lo único que, digamos, voy a rematar con dos frases solamente, que es lo que realmente nos importa. Es decir, aquí queremos fundamentalmente transparencia, queremos participación, queremos diálogo y, sobre todo, vamos a ser un equipo que va a estar dedicado y con un absoluto compromiso hacia la institución, que es lo más importante que tenemos, la institución de la escuela y su importancia dentro de la universidad. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Vamos a pasar a leer las preguntas que hay en la urna. Necesito una mano inocente que saque las preguntas de la urna. ¿Algún voluntario? Bueno, Marina, sube para acá. Vamos a empezar leyendo las preguntas de la urna de los alumnos, luego leeremos las del PDI y luego las del PAS. Tres preguntas por cada urna. La primera pregunta de los alumnos es si los candidatos pretenden, revisar la distribución de créditos en alguna de las asignaturas que pueden estar desproporcionados con el trabajo que conlleva la asignatura. La distribución de créditos en algunas asignaturas. Si hay intención de hacer una revisión de la estructura de los planes de estudio, sería. Y corresponde contestar primero al candidato Julián Alonso. Bueno, vamos a ver. En cuanto a esta pregunta, en principio, los planes de estudio son los que son actualmente y vamos a empezar a respetar, y vamos a respetar completamente, todos los créditos que hay actualmente distribuidos. Otra cosa es que vamos a empezar también en paralelo a, digamos, una renovación profunda de los planes de estudio, no solamente en los grados, sino en los másteres. Entonces, en cuanto a esta revisión de créditos, pues yo creo que sí, el comienzo sería empezar a revisar, digamos, en los grados primero y posteriormente en los másteres, pero, digamos, que lo que tenemos que hacer ahora mismo es seguir con las líneas que tenemos. No podemos salirnos porque son planes de estudios aprobados y son planes de estudios que están ahora acreditados o en fase de acreditación y tenemos que seguir trabajando con ellos. Intentar mejorarlos desde dentro, pero, de momento, no podemos hacer eso hasta que no demos el paso grande posterior, que es simplemente el intento de mejorarlo, que creo que hay un tiempo bastante importante en estos cuatro años, puede ser una labor muy interesante la renovación de los grados y la renovación de los másteres. Bien, por mi parte, yo creo que eso tiene dos aspectos esta pregunta. Por un lado, digamos, la estructura de los planes de estudio y, por otra parte, digamos, su impartición. Bueno, tal y como yo lo he entendido. Por la parte de la estructura, yo, bueno, he puesto en mi programa que, evidentemente, hay que revisar las titulaciones de forma continua y ya he planteado que, en el caso de grados, mi planteamiento es hacerlo implantando unas dobles titulaciones en los grados, bueno, pues, tanto en multigrado, vamos a decir, como entre GIE y GIDEF. Yo creo que esa es una parte del asunto. Y otra parte del asunto, digamos, es en los másteres. Particularmente, sí hay que hacer una revisión a fondo del máster habilitante de ingeniería de minas. Ahí sí que se requiere una revisión rápida y profunda. En el caso de la impartición. La impartición puede suceder que a la hora de impartir haya, bueno, pues, las lagunas o asignaturas que se solapen o que tengan a la hora de impartirla. Entonces, es un tema de coordinación. Y yo creo que eso lo que requiere es una mejora de la coordinación. Para lo cual, yo propongo instaurar un coordinador para cada uno de los grados, un profesor coordinador que, digamos, colabore entre la contratura de estudios y los profesores coordinadores de las asignaturas y los departamentos para mejorar la coordinación docente y que eso permita que se adecue mejor en rendición al plan de estudios. Julián, ¿deseas hacer una réplica? No, gracias. Vale. Se habla de hacer más viajes de asignaturas para aprender de forma práctica. Pero, ¿cuántos viajes se han organizado o participado en la escuela desde que el candidato es profesor, entre otras responsabilidades? Empieza contestando José Luis. Bien. Bueno, yo considero que los viajes de práctica, lo dije en la presentación, son una parte fundamental de la formación de un ingeniero. Y para eso, pues, es una cosa que tenemos que potenciar desde la escuela todo lo que se pueda, a todos los niveles, tanto viajes, digamos, reglados de asignaturas, como viajes para orientación de itinerarios, como incluso otro tipo de actividades formativas de tipo transversal. Por mi parte, he participado y organizado en múltiples viajes, tanto en las asignaturas, que casi todas las que he participado tenían o han tenido viajes reglados, como también, de manera voluntaria, he venido organizando viajes de prácticas durante muchos años, desde 17 años de forma ininterrumpida, tanto en Semana Santa, en verano, en fines de semana, viajes voluntarios para estudiantes. Y he participado siempre que me ha sido posible en ellos. Lo que ya digo que me parece muy formativo y que es una de las mejores maneras de aprender que tienen los estudiantes de ingeniería. Bien, en cuanto a los viajes de prácticas, yo soy absolutamente partidario de ellos. De hecho, cuando yo era estudiante, hacíamos bastante viajes de prácticas y los alumnos ahora mismo, actualmente, se quejan de la falta de viajes. Creo que en los últimos años se han hecho bastantes pocos en consideración con lo que deberían haberse planteado. Los viajes de prácticas es un tema que hemos estudiado dentro del equipo y creo que lo mejor sería planear un calendario con, evidentemente, los alumnos de primero, creo que no es el momento de que hagan el viaje de prácticas, pero en segundo y tercer curso, con un calendario adecuado a la planificación académica y creo que en esto sí que debe involucrarse la escuela profundamente y la jifatura de estudios, es hacer unos viajes de prácticas para determinados cursos en el primer semestre, o sea, en el primer cuatrimestre, y otros en el segundo, y creo que, sobre todo, les daría una visión más interesante después a la hora de luego elegir por qué camino quiere proseguir cada alumno. Creo que en nuestro departamento instituimos una dotación de viajes de prácticas y los alumnos, en este caso, ya hemos empezado instituyendo esa dotación y creo que es el momento de dar el siguiente paso, es la coordinación entre la escuela y los departamentos para la organización de los viajes. Bueno, es un comentario nada más, aunque la pregunta es un poco distinta, pero bueno, ya que sale el tema, desde luego, sí, yo también tengo en mi programa la necesidad de establecer un calendario, dentro del calendario, docente, una semana, por lo menos en cada semestre, para prácticas, porque eso facilitaría mucho la organización. La escuela nunca ha dejado de hacer un viaje que un profesor haya solicitado, ni siquiera por temas económicos, pero sí que es cierto que los temas más problemáticos son los temas de distribución del tiempo, por tanto, así también lo planteo. Sí, bueno, es que los viajes de prácticas, yo vuelvo a hacer inciso en lo que he dicho, es una parte fundamental de la docencia, entonces, la coordinación entre la teoría y la práctica, es decir, la teoría, los problemas y los viajes de prácticas en los diferentes cursos, creo que es fundamental y, aparte, prioritario, sobre todo, es hacer un calendario planificado, pero yo ya no hablo de un calendario planificado simplemente a nivel de docencia de viajes de prácticas, sino que ya hablo de un calendario planificado para un montón de actividades que tenga la propia escuela. Esta pregunta es relativa al profesorado, aunque es una pregunta de alumnos, y preguntan si consideran los candidatos que, a partir de tercero, los profesores deben ser profesionales del sector y no personas que solo han trabajado en la universidad, que hayan tenido experiencia fuera del sector. Y es el turno de contestar de Julián. Vamos a ver, es decir, en este tema del profesorado... Son muy evidentes. La primera, hay gente cualificada dentro del profesorado de esta escuela para seguir dando clase en tercero y, además, muy preparadas. Y, evidentemente, una de las cosas que hay que potenciar es que gente de los diversos sectores en los que estamos dando asignaturas fomente su participación aquí. Es decir, la figura del profesor asociado, que creo que hasta este momento dentro de la escuela es una figura que ha cumplido unas determinadas funciones, pero yo creo que debemos seguir más adelante. Por ejemplo, en las universidades americanas, la figura del profesor asociado realmente es una figura de un pope, mientras aquí es una persona que viene aquí, da sus clases y, a lo mejor, no se le está aprovechando como se debiera por sus conocimientos en el campo profesional que tiene. Pero, es decir, esto es una compatibilización entre el profesorado de aquí, no apartar al profesorado, simplemente porque otra persona conoce la práctica en el sector, sino que creo que detrás de toda práctica debe haber una enseñanza teórica sobre la que apoyarse. Gracias. Bien, por supuesto, para impartir la docencia, que me refiero a las asignaturas en este caso y se entiende específicas o de tecnología específica de los segundos semestres, tienen que ser profesores con cualificación. Entre el profesorado, vamos a decir, funcionario de la escuela, hay profesores, muchos, que han tenido experiencia profesional previa en la empresa y, por tanto, perfectamente deben estar cualificados para hacerlo. Incluso, aunque así no hubiera sido, también, porque hay profesores que, muchas veces, por la relación y el trabajo que se hacen en el idioma de investigación, también se adquieren esas competencias. De todas maneras, ya sabemos que para poder dar docencia en un título público se requiere ser profesor de la plantilla de la universidad y, en efecto, está la figura del profesor asociado, que permite que profesionales de la industria compartan sus conocimientos en la universidad en la forma aplicada. Eso, por supuesto, es una figura muy importante que se tiene que mantener y que se tiene que potenciar y que los departamentos tienen que utilizarlas bien, es decir, tienen que utilizarlos dando justo, poniéndoles a dar las asignaturas donde mejor puedan dar, o sea, más relacionados con su experiencia profesional. Hay que tener en cuenta que a la hora de seleccionar un profesor asociado, lo más importante en el baremo es precisamente su experiencia profesional. Por tanto, eso es justo lo que debe primarse. Muchas gracias, Julián. ¿Quieres tener algo? Pues ahora sí, pasamos a las preguntas del TNI. Gracias. 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 , Esta pregunta del TDI es sobre el nombre de los miembros de la dirección. Están preguntando por el equipo directivo de cada candidato. Bien, pues en mi caso las personas que con toda seguridad estarían en mi equipo directivo serían el profesor Arturo Hidalgo como secretario y sección de responsable de personal y los profesores Agustín García Berrocal, Francisco Javier Elorza, Ángel Cámara, Liliana Médic, Joana Pierce y Domingo Martín. Y, previsiblemente, alguno más con los que estoy en conversaciones. Con todo el equipo, yo tengo una serie de personas que me han dicho el ok, pero hay dos que me permiten nombrarlas. Otras también me permiten nombrarlas. Y otras que me han dicho que vamos a mantener la moderación y entonces me van a dar la respuesta. Me han dado que sí, pero prefieren que no las nombres. Si no salgo elegido, pues entonces no pasa nada. Y si salgo elegido, pues luego ya se conocerán. Entonces, como secretario voy a llevar al profesor Luis Iglesias y como subdirectora de ordenación académica voy a llevar a la profesora Lina López. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos personas y cuento además con varias personas más. Hay una persona que me va a ayudar en el tema de asuntos económicos, que es el profesor José Manuel Fidalgo, que me ha dicho que puedo contar con su colaboración. Y todavía hay tres o cuatro personas que me están, o sea, me han dicho que sí, pero que por favor no les nombre de momento. ¿Quieres añadir algo, José Luis? Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es la que saqué primera de la urna. Que dice, ¿el nuevo director seguirá manteniendo como director de una fundación tan importante y de tanto prestigio como la Fundación Gómez Pardo a un profesor que no es titular ni catedrático? Es el turno de contestar de Julián Adonso. Bien. Respecto a este tema de la Fundación Gómez Pardo, yo creo que es uno de los temas que son un poco los temas más candentes de la escuela. Yo, si yo a director, lo primero que voy a hacer va a ser una auditoría. Una auditoría no porque desconfíe de la labor que hayan hecho otros. Por ejemplo, yo reconozco la labor que ha hecho el profesor Alberto Ramos. Y además le agradezco públicamente su entusiasmo y su dedicación. Pero lo que sí que quiero es aclarar todas las implicaciones que tiene la Fundación Gómez Pardo con Cátedras Empresa, con Tecnogetafe y todo con Loenco, con LOM. Es decir, todas las cuentas van a quedar absolutamente clarificadas. Todos los créditos que tiene la Fundación Gómez Pardo, pendientes o líneas de crédito. Y ese es un tema prioritario. No voy a nombrar, si soy director, a nadie de momento como director de la Fundación Gómez Pardo. Pero, posteriormente, una vez que se tenga el estudio claro, pues es uno de los temas que, inclusive, a algunos posibles subdirectores les echa esta marcha atrás. Marcha atrás en el hecho de decir, bueno, me lo voy a pensar o me lo voy a plantear. Pero creo que, sobre todo, hay que hacer una clarificación evidente de lo que ha sucedido durante los últimos ocho años en la Fundación Gómez Pardo. Bien, bueno, pues, primero contestando a la pregunta, yo considero que la Fundación Gómez Pardo es una entidad muy importante, por supuesto, de la escuela, y que lo que dicen los estatutos es que tiene que estar dirigida por un profesor de la escuela. Y, por tanto, entiendo que cualquier, no cualquiera, pero que un profesor que reúna las condiciones para ser, para tener ese cargo, pues, el hecho que sea titular o catedrático no me parece que sea lo fundamental, sino que reúna esas condiciones adecuadas. Y ya, dado que ha salido, sale el tema, tan sencillamente, pues, quisiera comentar que todo, digamos, la situación, las implicaciones de la Fundación Gómez Pardo están claras. Las cuentas de la Fundación Gómez Pardo son conocidas, están auditadas, porque, aparte del protectorado de fundaciones de forma obligatoria, como toda fundación, están sometidas a su control, pero, además, la Fundación Gómez Pardo, el patronato, decidió hace tiempo hacer una auditoría, aparte, digamos, voluntaria, que se hace todos los años. Y, por tanto, todas las implicaciones con laboratorios y con el cátedra de empresa, etcétera, están perfectamente clarificadas y no hay ninguna duda al respecto. Julián, ¿deseas contestar algo? Sí, vamos. El tema de la Fundación Gómez Pardo es uno de los temas que más nos preocupa aquí en la escuela. Creo que el patrimonio de la Fundación ha disminuido en los últimos ocho años enormemente. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis de las causas por las que ese patrimonio ha disminuido tremendamente y eso conlleva a hacer un estudio y un análisis concienzudo de por qué se han sucedido esas situaciones. Creo que es lo primero que se debe plantear un candidato antes de nombrar a un director de la Fundación, porque el problema no es el director o no director, el problema es la propia Fundación y todo lo que genera alrededor de ella. Bien, pues en este tema, es decir, que el patrimonio de la Fundación tiene un patrimonio inmobiliario libre de cargas y que no está sujeto a ningún tipo de aval y lo que es cierto es que en los últimos años ha disminuido el patrimonio inmobiliario debido a que se tomaron en su momento decisiones por direcciones anteriores sobre la implicación, por ejemplo, el montaje de Tecnogetafe y otras que en esta última etapa lo que se ha dado es continuidad. Y es cierto, se ha recurrido a reservas económicas de la Fundación para evitar, digamos, porque se podía decidir si un laboratorio como, por ejemplo, el de petroquímica, en una situación que todos conocemos en el mundo de los hidrocarburos, muy difícil, pues, es decir, pues se cierra el laboratorio o, y por supuesto echamos a la gente, a toda la gente a la calle, o no. Y en ese momento el patronato decidió que, sí, se podían utilizar reservas para evitar esa situación, por supuesto, regularizando la medida de lo posible, buscando todo el trabajo y reduciendo los gastos a lo mínimo imprescindible, pero para que el laboratorio como infraestructura importante siguiera abierto. La tercera pregunta que habíamos sacado de la urna es también relativa al equipo y por no repetir vamos a proceder a sacar otra pregunta. Dice, ante la posibilidad de nuevos recortes para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, ¿cuál va a ser la política que va a llevar a llevar o seguir haciendo un seguidismo de las directrices políticas de rectorado, la Comunidad de Madrid o el Gobierno central, recortando el sueldo al profesorado, desfidiendo a personal de Administración y Servicios y aumentando las tasas a los alumnos, o haciendo una oposición dura y estricta a estas directrices en los órganos de gobierno y a la universidad? Es el turno de contestar de José Luis. Bien, en esto de tener que llevar la escuela, en situaciones de recortes ya tengo experiencia. Y, bueno, primero yo confío en que esa situación no se plantee, pero evidentemente en caso de que se planteara, primero, no está al alcance de ningún director decidir sobre los sueldos, ni sobre las plazas, ni sobre las tasas de los alumnos. Y en algunos casos ni siquiera del rector, porque desde luego el tema de las tasas tampoco está al alcance del rector. Entonces, yo creo que ante una situación como esa, desde ese cariz, evidentemente la respuesta tendría que ser a nivel de la universidad. Y creo que en ese caso lo que hay que, evidentemente, es ponerse la universidad lo más unida posible contra eso. Y, evidentemente, en esa situación me encontrarán a mí. Es decir, apoyando a la universidad contra esa situación. Porque creo que es lo que tendríamos que hacer para ser eficaces, evidentemente, porque si no, y aún así, sabemos que muchas veces esas decisiones salen del alcance. Pero, en todo caso, yo estaría respaldando a la universidad una política contra esos recortes y ese aumento de tasas que tantísimo daño han hecho a la universidad en general y luego a la Politécnica de Madrid. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce mi postura en este tema. Creo que la institución tiene que ser, primeramente, leal con el rectorado. Pero, para mí, yo entiendo que la lealtad es decir lo que uno piensa, no plegarse a lo que a uno le dice. Entonces, en cuanto a la situación, si se volviese a producir una situación en que hubiera recortes, pues yo, probablemente, si se volvieran a producir los 300 despidos, aquellos famosos 300 despidos, primero, votaría en contra de los despidos y, segundo, lo que haría sería posicionarme frente al rectorado. Y le diría que otras situaciones como las que hemos sufrido, creo que hay que abordarlas de una manera diferente. No hablar solamente en términos económicos. Creo que hay que plantear las cosas de otra forma. Y creo que no hay que decir sí a todo o sí a men, porque uno sea el rector y otro el director de la escuela. Y creo que entiendo la lealtad como la sinceridad y la independencia. Muchas gracias. José Luis, ¿quieres añadir algo? Sí. Sí, que, evidentemente, yo también entiendo la lealtad como decir lo que uno opina ante todas las instancias. Y, en efecto, porque, además, es lo que practico siempre, como todo lo que me conoces. Muchas gracias. No, no, no voy a ir. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto hemos terminado las tres preguntas correspondientes del PDI y vamos a abrir la urna de IMPAS. ¿Puedes? Esta no es una pregunta para los candidatos, ¿sí crees? Mientras vemos si esta pregunta procede en este debate, vamos a ir sacando otra. ¿Se concederán jornadas partidas de acuerdo a criterios objetivos de necesidad de servicio o se darán en función de intereses personales y con el amiguismo como premisa? Y es el turno de contestar de Julián Alonso. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí, si uno se presenta a director de una institución, lo primero que he dicho es la lealtad a la institución y, sobre todo, el tema de los amiguismos, yo creo que es uno de los temas con los que hay que acabar. Claro, yo podría haber dirigido una cátedra dentro de esta santa casa que la trajo un familiar mío, pero entonces evité que ese tema se produjera precisamente salvaguardando este tema del amiguismo. Es decir, creo que la institución, a lo mejor, habría otras personas más adecuadas, que creo que las debería haber más que yo en su momento, y yo siempre huyo de los amiguismos. Inclusive, hay veces que el ser bastante independiente te cuesta y, sobre todo, a veces algún amigo dice que le has traicionado. Y digo, no te he traicionado, simplemente he hecho lo que creo que en justicia debería ser. Y creo que uno de los lemas fundamentales que lo he visto dentro de mi programa es tratar a todo el mundo como te gustaría que te tratara a ti. Bien, respondiendo a la pregunta, la respuesta es que, por supuesto, por supuesto que se tienen que hacer y se tienen que dar jornadas partidas o cualquier cosa en función de las necesidades del servicio, que es lo que establece la normativa. Y para eso, y más cuando además en situaciones de dificultad, y eso es lo que hay que hacer, ¿cuándo y dónde está la necesidad? Y en ese caso, pues, si se puede y si hay la posibilidad de reforzar ese servicio. Por supuesto que debe ser así. Y además, también digo que en ese caso, yo creo que lo que mi actuación lo demuestra. Es decir, yo en estos años he mantenido, digamos, yo no he tenido en cuenta si una persona me apoyaba o no me apoyaba, etcétera, etcétera, para puestos como pueden ser, que se hablaba de cátedras de empresa u otras consideraciones. Es decir, yo siempre considero que lo importante es la unidad de la escuela y que la escuela la hacemos entre todos y que evidentemente eso nunca puede ser bajo ningún concepto, de eso que se ha hablado del amiguismo, ninguna forma de actuación bajo ningún concepto. Muchas gracias. Julián, ¿quieres añadir algo? Muy bien, pues, esta pregunta que habíamos sacado considero que ya ha quedado más o menos respondida y además es relativa a cuestiones técnicas, entonces no procede a hacerla en este debate. Vamos a sacar otra pregunta. ¿Que la lea? La leo. Dice, las decisiones que se aprueben en junta de escuela son vinculantes ante el Consejo de Gobierno, entonces no procede porque es una cuestión. A ver, esta otra. Pregunta que si las decisiones de junta de escuela son vinculantes ante el Consejo de Gobierno. Esa es una cuestión técnica, en mi opinión. Esta pregunta dice, ¿se reintegrará la media hora de vida al día que nos ha sido sustraída y se reintegrará a los 301 despedidos en sus puestos de trabajo? Contesta José Luis. Bien, esa es una... Evidentemente, no es una pregunta para un director, es una pregunta para la universidad. Pero, vamos, en mi caso, yo puedo contestar a eso. Primero, en el caso del tema de la hora, eso tiene que ser cuál es la política de personal que va a establecer el rectorado al respecto. Todavía acaba de tomar posesión este equipo rectoral y aún no nos ha reunido ni nos ha dado pautas sobre ese tipo de cuestiones. Ha habido sobre algún tema, otro tema sí, pero no concretamente sobre ese tema. En todo caso, es de suponer que si siguiera, digamos, más se mantuviera una política de mejora de las situaciones económicas, pues eso debería ser reversible. Pero, le digo que es una cuestión que dependerá de lo que plantea la universidad. Y en lo que respeta al tema de los despidos, le digo que, desde luego, ojalá fuera así. Y, desde luego, creo que deben ser los primeros que tienen que ser las bolsas de empleo cuando hay nuevas incorporaciones. Desde luego, creo que debería ser, sería lo más justo. Bueno, es que respecto a este tema, otra vez, reiterativo, esto viene como consecuencia de todos los recortes que se produjeron en su momento. Y yo creo que hay que volver a retomar las posiciones que en un momento determinado tenían hace cuatro años ciertos colectivos. Entonces, en este caso, lo único es que yo voy a defender a esos colectivos, aunque sea una postura contra el rectorado o contra quien sea. Pero creo que hay una labor que hay todavía que hacer entre el rector y los directores de todas las escuelas. Y, sobre todo, planificar, es decir, lo que tiene ahora mismo el rector está, digamos, aterrizando. Y espero que toda esa labor que le queda por realizar, la realice en colaboración con los directores de las escuelas. No se tomen unas, digamos, unas decisiones unilaterales que luego afectan a muchos colectivos. José Luis, ¿quieres añadir algo? Pues sacamos otra pregunta. Muchas gracias. 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 Esta pregunta viene, pregunta por la opinión sobre la estructura con subdirectores y una estructura demasiado vertical que dificulta que el trabajo de los técnicos sea fluido. dice subdirecciones con subdirector y o adjunto y o colaborador pueden provocar una estructura demasiado vertical que dificulte el trabajo de los técnicos de gestión y que piensan al respecto. Me toca a mí, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que una estructura, digamos, bien posicionada, es decir, con una definición de funciones clara por parte de cada subdirección y cada oficina que dependa de cada subdirección, creo que no debe dificultar, sino justamente lo que debe es clarificar las posiciones o las labores que están realizando las personas que están dentro de cada subdirección. El problema está en que hay que definir bien esas subdirecciones y sus labores y sus competencias y creo que esa es una labor fundamental que se tiene que realizar desde arriba. Sí, bueno, evidentemente en este tema hay una estructura general de la universidad que está en los estatutos que tenemos que mantener tanto en el tema de paz con sus puestos con sus servicios con sus responsables y en el tema de la organización de centros pues con las subdirecciones que se establecen subdirecciones en las que el director puede delegar algunas funciones. Entonces, bueno, y evidentemente eso, pues, no se, digamos, estructura existe, pero existe. Entonces, otra cosa es cómo se organizan las subdirecciones. Entonces, las subdirecciones deben ser lo más funcionales posible, tratar de responder a los temas de verdadero interés para la escuela y además enganjarse bien en el caso de las subdirecciones muchas de ellas sobre todo enganjarse bien con el personal a sus servicios. Estoy pensando, por ejemplo, en la secretaría o estoy pensando, por ejemplo, en la subdirección o relación académica, subdirección de asuntos económicos e infraestructura en el cual hay mucho personal detrás vinculado haciendo un trabajo importante y además desde hace mucho tiempo organizado de una manera muy clara. Por tanto, esas subdirecciones lo que tienen que hacer es la función que les corresponde que es una función de organización, de coordinación, de animación y también de relación muchas veces con el rectorado de la universidad y dejar a los técnicos digamos su faceta específica que para eso lo son. ¿Quieres añadir algo? Julián. No, bien, yo lo único si puedo ampliar la información es que yo tengo previstas cinco subdirecciones, tengo prevista una secretaría y luego de ellas dependen, por ejemplo, de la ordenación académica tengo la oficina de proyectos y prácticas, de la de investigación y doctorado la oficina de investigación y de las relaciones, o sea, de alumnos y relaciones internacionales, pues estarían las becas Erasmus y luego un organismo de comunicación y desarrollo institucional y luego había otro organismo para la acreditación y planificación y calidad. ¿De acuerdo? Esas serían una, dos, tres, cuatro, cinco y luego de esas dependerían un organigrama absolutamente claro y con las labores muy delimitadas. ¿Algo que añadir, José Luis? Sí, pues digamos, la estructura que yo he propuesto es una secretaría de personal, subdirección de ordenación académica, subdirección de posgrado, subdirección de investigación y doctorado, subdirección de relaciones con las empresas y empleabilidad y subdirección en la que dependerían los temas de prácticas de empresa, cátedras de empresa, etcétera, subdirección de estudiantes en su universitaria y adjuntías para temas específicos como son muy importantes como son las relaciones internacionales, la acreditación internacional de asuntos económicos de infraestructura. Bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado el turno de preguntas de las urnas, así que muchas gracias, Marina, por ayudarnos. Puedes entrar aquí ya. Cierro. Ahora, ahora, vamos a proceder a preguntas del público, así que si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano e intentamos hacer un turno ordenado. ¿Hay preguntas? ¿Alguna otra pregunta y las apunto todas de seguido? Vale, pues de momento por allí. Las preguntas, por favor, lo más breves posibles y dirigidas a los dos candidatos. Más allá de que digáis lo que decida la Junta de Escuela y en concreto refiriéndome a las negociaciones que todos sabemos un director de escuela lleva en el rectorado a la hora de pedir plazas, por ejemplo, sobre la sacar plazas de profesores eméritos, qué número de plazas y si se va a priorizar cualquier plaza de profesores eméritos sobre la posibilidad de un profesor ayudante o un contrato a doctor. Gracias. Bien, yo considero que lo prioritario en tema de plazas de profesorado, lo prioritario es, primero, estabilizar el profesorado interino, es decir, que salgan las plazas del profesorado interino. También, que los profesores obtengan la acaritación, evidentemente. A continuación, hay que afianzar la posición del profesorado joven que está ahora mismo en el centro en posiciones de ayudante, ayudante-doctor, etcétera, contratado doctor en su caso, para que puedan tener continuidad en la escuela y puedan optar a concursar para plazas de titular y en su momento de catedrático. También, la promoción de los profesores titulares que tienen la acaritación de catedrático, pues igualmente, cuanto antes se puedan sacar esas plazas. Yo creo que eso es lo prioritario y, desde luego, y también conseguir nuevas plazas de profesorado, que, evidentemente, con la estructura actual que tenemos, deberían ser de ayudante y ayudante-doctor como camino para seguir la carrera docente, manteniendo también, como hemos dicho, los profesores asociados con el papel importante que hemos comentado antes. El profesor emérito es una figura, me parece, importante, pero que no debe competir, en ningún caso, es algo adicional a todo esto. En ningún caso, un profesor emérito puede quitarle una plaza a un profesor de otras características porque el profesor puede ayudar, evidentemente, y creo que es una posición que en algunos casos se debe respaldar, pero, desde luego, nunca en detrimento de una de las otras plazas. Bien, en cuanto a la petición de plazas, yo como director de un departamento actualmente, primero, creo que la situación ahora mismo de la escuela es un poco diferenciadora, ¿no? Es decir, hay un departamento que está colocado en un lugar del ranking de la universidad, otro departamento que está colocado en otro nivel en el ranking de la universidad. Entonces, lo que, para mí, la labor fundamental del director es apoyar a los departamentos, ¿de acuerdo? Yo como director de departamento nunca me he interferido en la labor del otro director del departamento. Entonces, sí que, como director de escuela, lo que sí que creo es que hay que apoyar porque conozco un poco la situación de nuestro departamento. El otro departamento, digamos, por conversaciones que haya podido tener con profesores o con el director, pues, la conozco bastante menos. En concreto, es decir, en nuestro departamento de Ingeniería Geológica y Minera se van a producir una serie de jubilaciones enormes dentro de siete profesores en un plazo de aproximadamente dos o tres años. Entonces, todo eso es una de las labores que tiene que estar apoyando continuamente el director de la escuela. El director de la escuela lo que tiene que ser es una labor de apoyo fundamental a los directores del departamento. Creo que, al ser conocedor ya de la situación, los eméritos van por otro lado. A ver, evidentemente, la política de personal es una política que, además, según los estatutos, es una política de centro. Es decir, las plazas pertenecen al centro, están asignadas al centro, luego están escritas en un departamento. Y quien decide, digamos, las peticiones que se hacen según los estatutos de la universidad es la junta de escuela, no un director de escuela y el departamento que no tienen ninguno de ellos esa potestad. Es decir, es la junta de escuela la que decide qué plaza de profesorado se deben pedir al rectorado. Otra cosa es que el rectorado las lleva o no. Entonces, por supuesto que de los departamentos tienen que salir las propuestas que luego después estudian conjuntamente la comisión de cargas docentes y después es la junta de escuela. Yo creo que la labor de un director en efecto tiene que ser dar unidad a la escuela y tiene, por supuesto, apoyándose los departamentos que para eso están. Es decir, evidentemente, tiene que hacer esa función y además de una manera ecuánime como corresponde a una función de estas características. Sí. Bueno, como antes se me había acabado el tiempo, siguiendo un poco con el hilo, es decir, una cosa es la figura del profesor de mérito y otra cosa son las figuras de los profesores que realmente son los que vamos a tener que meter dentro de la escuela en un plazo lo más razonable posible. Una de las líneas fundamentales que tenemos es apoyar a esa acreditación de esos profesores y, sobre todo, os vuelvo a decir, apoyar a los departamentos en su petición de platas. En nuestro caso, hemos conseguido tres plazas después de unas negociaciones durísimas. Creo que es un momento de volver a plantear cómo está la estructura de la escuela en referencia a las plazas y creo que otra vez vuelvo a incidir en que el director tiene que ser un poco el catalizador de las necesidades de los departamentos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Por allí, detrás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Manotti y soy miembro del PAS. Os quería preguntar si vais a delegar en la Junción o vais a delegar la preocupación por parte del rectorado en los temas del PAS referente, por ejemplo, al tema de formación. Si todas las decisiones se van a tomar a nivel de rectorado o de manera activa vais a participar en la toma de decisiones de este estilo. Te he oído un poquito mal, pero bueno, me imagino que sea. Estamos hablando de formación del PAS. ¿De acuerdo? Me imagino que lo que estabas... Bien. Es uno de los aspectos fundamentales es que yo he hablado con el PAS en varias ocasiones es un poco que se sienten un poco marginados de la actividad de la escuela. El hecho de que haya sido el colectivo que haya sufrido los mayores recortes todavía digamos que lo que le ha hecho ha sido posicionarse todavía en una situación como más defensiva. Yo creo que la labor del PAS aquí es fundamental. Hay digamos aspectos estamos hablando de informática estamos hablando de gente que está en secretaría estamos hablando de gente que está en temas económicos hay gente absolutamente preparada pero desmotivada. Y también el problema fundamental que yo le veo es que la formación aquí durante una serie de años antes existían cursos para el PAS creo que no ha existido en gran parte y otra vez otra cosa que también es que me gustaría que se implicasen no solamente en recibir los cursos sino en aquellos cursos en los que ellos tienen digamos algo que decir que también lo digan en esos cursos a realizar. Gracias. Bueno en cuanto a participar en las decisiones evidentemente el director participa en las decisiones el rectorado en tanto que el miembro del consejo de gobierno y porque además en muchas ocasiones normalmente el equipo rectoral convoca a los directores aunque sea a nivel consultivo para muchos temas evidentemente hay que participar de forma proactiva y yo creo que en el tema de formación específicamente hay que ser proactivos es decir tenemos que organizar cursos de formación aquí en la escuela para el PAS pero que sean reconocidos por la universidad hay que negociar por la universidad que sean cursos reconocidos para que sirvan para la promoción del PAS dado que en estos años no ha habido promoción del PAS esperemos que ahora sí se ponga en marcha otra vez el proceso de promoción y que esos cursos sirvan para ello tanto desde el punto de vista de la recepción de los cursos también como desde la impartición porque también es un mérito que cuenta y que además hay personal del PAS que perfectamente puede dar formación por ejemplo si me ocurre no sé formación en búsqueda documental para los profesores y los estudiantes yo creo que es un tema que personal de biblioteca podría hacer tema informática por descontado yo creo que muchos temas y otros yo creo que eso desde luego se puede hacer y además también creo que sobre todo el PAS que está vinculado a la docencia que hay en laboratorios en prácticas de laboratorio etcétera yo creo que también se les tiene que dar un papel más mayor por ejemplo posibilidad de incorporarse a los viajes de prácticas por ejemplo porque creo que también pueden aportar su experiencia y dar esa formación de una manera bastante útil para la formación de nuestros estudiantes Muchas gracias Julián ¿quieres añadir algo? Pues siguiente pregunta ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Quién? Espera el micro que si no no se va a oír por el streaming El tema de intentar que las obras o las notificaciones que se hagan también los eventos que se hagan intenten no coincidir con periodos de exámenes o horas lectivas porque lo que ha pasado es que bueno eso lo estuvimos hablando en junta de escuela cuando fueron los eventos estos de Guinness y demás y de más historias que se interrumpía un poco la actividad docente y normal del centro pero bueno hoy hemos vuelto a vivir con el tema este del taladro del Castillete durante dos días enteros un taladro constante que la biblioteca retumba como vamos es impresionante y es la semana justo de parciales finales ¿no? Y bueno sería interesante saber si podría asumirse que estas obras que no son urgentes se realizarán en horas no docentes o en horas no lectivas Gracias Bien desde luego la medida de lo posible debe ser así por ejemplo está prevista la pavimentación del patio de la escuela y por ejemplo es algo que generaría mucho trastorno o puede dejar los trastornos y evidentemente se va a hacer en verano cuando ya no se genere ese trastorno es decir siempre que sea posible se debe desde luego priorizar la actividad docente y tratar de evitar las molestias que se puedan generar por cualquier actividad entre las que las sobran son una parte Yo lo que veo sobre todo en la época del periodo de exámenes creo que lo más importante siguen siendo los alumnos y creo que el que tengan un ambiente adecuado para poder estudiar en este caso deben paralizar obras o cualquier otro tipo de actividades que perturbe el que puedan tener un ambiente adecuado para un estudio en condiciones ahora estamos en una época de exámenes y creo que eventos en esta época creo que no se deben hacer hablo ni siquiera obras del castillete la pavimentación me parece muy bien hacerlas pero teniendo en cuenta que hay una serie de actividades que son prioritarias que en este caso corresponde a los estudiantes más que a los propios profesores Bueno no hay réplica ¿hay alguna otra pregunta? Luis, ¿tienes una pregunta? Pilar Luis, tiene una pregunta Luis Iglesias aquí, aquí delante Bueno he observado que la página web está dentro de los órganos de gobierno de la escuela está el consejo asesor entonces a mí me gustaría que los dos candidatos nos dijeran cuál es su postura respecto a este consejo sobre todo en cómo se eligen los miembros del consejo ¿qué funciones tiene ese consejo? y si económicamente implica algo a la escuela no desde el punto de vista de que nos llegue dinero sino supone algún coste para la escuela ¿de acuerdo? bien este es uno de los aspectos yo voy a ser absolutamente sincero con el consejo asesor es decir voy a intentar que dentro del consejo asesor estén una serie de personas que estén digamos sean muy acreditadas que sean presidentes de empresa que estén en activo activo significa activo en el que puedan aportar a la escuela cosas la aportación también voy a ser absolutamente sincero con ellas yo no quiero aquí que figuren una serie de personas lo que quiero es que apoyen esas personas con proyectos con prácticas con convenios a que la escuela mejore eso es lo que le voy a pedir entonces habrá algunas personas del consejo asesor a las que yo le pueda pedir en un momento determinado que apoyen la investigación otra que apoyen a proyectos concretos otro que apoyen y ese ya es un tema que por ejemplo lo he hablado con el profesor Javier García Delgado el conseguir que miembros del consejo asesor que son presidentes de empresa nos abran más puertas dentro de sus empresas o dentro o que consigamos mayores proyectos fin de carrera o fin de grado o fin de máster creo que es una de las labores que hay que incidir en ella yo creo que el consejo asesor no creo que se suponga unos gastos grandes pero si se supone que hay que darle otro papel bastante relevante dentro de la escuela igual que a las relaciones con las empresas Sí, muchas gracias y el consejo asesor que es una entidad que no es estatutaria que si digamos una escuela puede tenerla digamos de forma voluntaria y que muchas no lo tienen en esa escuela se instaura hace casi 30 años y yo creo que es un órgano importante porque precisamente favorece la relación con las empresas al más alto nivel en estos años en estos cuatro años se ha reorganizado el consejo asesor y ahora mismo tiene una constitución en la que personas las personas que lo constituyen son personas de más alto nivel está el presidente de CLH el presidente de Maxam el consejero delegado de muchas empresas está el consejero delegado con Roda Atlantí-Cóper el presidente de Confedem etcétera por no citar porque son benditantos entonces son personas que en efecto claro que aportan y aportan evidentemente contactos para práctica de empresa puedo decir por ejemplo que de este consejo asesor han salido dos cátedras de empresa la cátedra Atlantí-Cóper que además ha servido entre otra parte para fomentar todos los temas metalúrgicos en la escuela además nos ha financiado la obra de la obra de la Antí-Cóper en la relación del comedor también en la cátedra Confedem que también está en marcha han salido de ahí etcétera y el coste sí tiene un coste el día que ven a la reunión se les invita a comer ese es el único coste que tiene muchas gracias ¿hay algo que añadir? muy bien siguiente pregunta aquí delante Marina yo quería hacer una pregunta a los dos candidatos sobre qué opinan de las propuestas que les llegaron de delegación y hasta qué punto están dispuestos a colaborar y a escuchar las propuestas que les pueda llegar en el futuro de delegación de alumnos muy bien bien bueno las respuestas a las propuestas de delegación son públicas están publicadas no da tiempo a comentarlas una por una en cuanto a ese tema digamos que una campaña electoral te da una gran posibilidad de recoger sugerencias y propuestas de todos los colectivos de la comunidad universitaria muy enriquecedoras y que además yo creo que por lo menos ha ido incorporando a mi programa en los últimos tiempos en cuanto a la manera de actuar bueno en mi caso es que además está demostrado es decir mi actuación con respecto a los estudiantes con respecto a la delegación de alumnos y las asociaciones ha sido siempre de colaboración siempre de coparticipación de corresponsabilidad en todos los temas que afectan los alumnos y es más yo creo que es algo en lo que además se puede seguir avanzando tenemos desde la comisión que regula el funcionamiento de la cafetería que tiene que continuar también otras comisiones por ejemplo todos los temas de extensión universitaria yo soy partidario de que las asociaciones se impliquen al máximo así lo hemos hecho por ejemplo por los temas de la fiesta de Santa Bárbara y otros y en eso pues se puede y se debe profundizar porque además personalmente considero muy positivo la participación de los estudiantes porque nos pone nos da ese feedback para saber cómo tenemos que actuar en cada caso bien respecto a este tema bueno yo me he reunido con todas las asociaciones y la delegación de alumnos y también he sido absolutamente claro yo creo que lo que hay que plantear es un calendario de actividades de las asociaciones del judio deportivo pero que sean ellos los que propongan las actividades en cuanto a las ayudas a las a las asociaciones y al judio deportivo hemos intentado buscar una serie de financiaciones y vamos la financiación fundamental es que hemos intentado o yo ya les he dado un calendario de posibilidades donde se podrían hacer una de una forma clara una financiación digamos más amplia habríamos planteado cinco fiestas que queden fuera de los horarios de digamos académicos en cuanto a exámenes hemos planteado también que en el club deportivo haya una serie de cuestiones que haya que ayudarles a financiarse y en cuanto a la delegación de alumnos también hemos recogido un montón de propuestas y además es que una de las propuestas fundamentales de la delegación de alumnos es que haya por fin un calendario de todo pero un calendario de todo que implique actividades lectivas y no lectivas muchas gracias José Luis ¿quieres añadir algo? pues siguiente pregunta ¿no hay más preguntas? si no hay más preguntas procedemos a las conclusiones del debate me han parecido pocas preguntas bueno pues muy bien como no hay más preguntas comienza el candidato Julián Anonso tienes tres minutos para hacer una conclusión bien bueno conclusión realmente ha sido un proceso absolutamente enriquecedor las elecciones a director han sido un motivo digamos de satisfacción de que he visto que hay en la escuela una digamos necesidad de un cambio profundo y que en la escuela creo que hay que empezar a implicarse de una manera más audaz pero todos y creo que hay que volver otra vez a los como digo yo a los viejos tiempos de volver a la escuela a los lugares donde estaba dentro de nuestra propia universidad el leitmotiv de todas de toda la campaña ha sido absolutamente claro queremos transparencia queremos diálogo queremos cambio queremos transformar la escuela queremos nuevas cosas para la escuela como pueden ser nuevas salas de estudio queremos nueva organización en la escuela queremos laboratorios potenciados queremos sobre todo una transparencia económica y sobre todo un cambio profundo donde intervengan un montón de personas es decir queremos fomentar la participación la transparencia y yo creo que es el momento los tiempos están cambiando como diría Bob Dylan en su momento y creo que es un momento en el que la escuela está en una situación bastante delicada y creo que hay que aprovechar este momento para con el cambio de rector con el cambio que se van a producir también me imagino con las elecciones a dar un impulso y desde aquí desde la escuela creo que hay una serie de gente que está dispuesta a trabajar por y para la escuela muchas gracias lo primero que quisiera es reiterar mi agradecimiento a todos vosotros primero por estar aquí ahora estas horas segundo por a todos en este caso me refiero a toda la escuela por la participación en esta campaña electoral por la participación a todos los niveles quiero decir y también sobre todo por esa oportunidad de recibir vuestros comentarios que por supuesto está la puerta siempre abierta para recibirlos pero que ese día a día de todos muchas veces hace que aquí tenemos una ocasión buena para poderlo hacer entonces yo en mi caso me reitero un poco lo que dije al principio es decir la escuela a pesar de la situación que hemos tenido estos años la escuela es una escuela fuerte y bien posicionada en la universidad posiblemente mejor de lo que ha estado mucho tiempo acordaros de cuando teníamos poco menos más o menos poco más de mil alumnos y se hablaban cosas muy malas sobre la escuela eso ahora mismo ni se plantea en el rectorado y estoy seguro que con el nuevo equipo rural tampoco y estoy convencido de que es así por tanto eso tenemos que seguir avanzando en ello y lo que os pido es el apoyo para seguir liderando ese proceso de consolidación de la escuela como una escuela importante de la universidad sobre todo como una escuela unida mi lema de campaña ha sido la unidad considero que la escuela es fuerte si es unida y tenemos que evitar por todos los medios y es mi compromiso personal hacerlo a todos los niveles tratar la unión entre los distintos colectivos es decir profesores personal administrativo de servicios y estudiantes debemos trabajar juntos juntos para el objetivo común que es la formación de los estudiantes y desde luego mejorar la investigación y mejorar la calidad de la docencia etcétera pero evidentemente tenemos que trabajar juntos los departamentos tienen que colaborar entre sí y desde luego el papel de la dirección es precisamente fomentar esa colaboración y para eso está la junta de escuela como órgano supremo que rige la escuela en la cual se tienen que tratar y concertar todos esos temas tan importantes para la escuela como pueden ser las plazas de profesorado y paz como puede ser el tema de la financiación etcétera entonces mi compromiso es ese los que me conocéis yo siempre he trabajado desde la concertación desde llegar a acuerdos no concibo la imposición entonces por ese motivo yo os pido y reitero el apoyo para con esas premisas seguir manteniendo a la escuela en su posición y mejorarla mucho proyectándose hacia el futuro pues muchas gracias a los dos candidatos por estar aquí por compartir sus propuestas con nosotros y a todos los que habéis venido y a los que nos siguen por streaming y con esto si nadie tiene nada más que decir creo que podemos dar por concluido el debate muchísimas gracias gracias eso es Luis lo dio repartación a usted gracias